Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas, una reconocida experta en ciencia espacial anticipó un impacto directo de una tormenta solar en la Tierra, acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Tamita Scope, conocida como la, mujer del clima espacial, dijo que podría ocurrir el próximo 19 de julio. Tamita Scope, conocida como la, mujer del clima espacial, es una científica investigadora de la Corporación Aeroespacial, organismo financiado por Estados Unidos, y es una galardonada educadora científica en las redes sociales. El último sábado publicó un vídeo del modelo de predicción de la NASA y escribió, Golpe directo, un filamento en forma de serpiente lanzado como una gran tormenta solar mientras está en la zona de impacto de la Tierra. La NASA predice el impacto el 19 de julio. Es posible que se produzcan fuertes espectáculos de aurora con este, en las latitudes medias, agregó. Scope también alertó que podría haber interrupción del GPS y de la radio. Las erupciones solares son como el fogonazo de un cañón, según la NASA. Un estallido de luz que llega a la Tierra en cuestión de minutos y también transporta partículas de alta energía que interactúan con nuestra atmósfera. Luego de su pronóstico, la científica publicó un impresionante vídeo de 5 segundos del sol. El largo filamento en forma de serpiente se desplaza por el sol en un impresionante ballet, escribió. La orientación magnética de esta tormenta solar dirigida a la Tierra va a ser difícil de predecir. Si el campo magnético de esta tormenta se orienta hacia el sur, pueden darse condiciones de nivel G2, posiblemente G3, explicó. Las tormentas geomagnéticas se clasifican en una escala del 1 al 5, siendo 1 la más débil y 5 la que tiene el mayor potencial de daño. Las tormentas G2 son moderadas. La superficie de nuestro sol es un lugar increíblemente caliente y caótico, con inmensas cantidades de energía que crean campos magnéticos. La interacción entre esos campos es el punto de partida del clima solar. Como el sol no es un cuerpo sólido, gira más rápido alrededor de su ecuador que en sus polos. Con el tiempo, detalla la NASA, los complejos campos magnéticos se doblan, acumulando energía. A medida que una erupción solar libera más energía, puede crear ondas de choque que aceleran las partículas que se alejan del sol, provocando lo que se conoce como una tormenta de partículas. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y activar la campanita.